No se ha estado cobrando hasta el 2016, eso por parte de la institución queda exonerado. Entonces desde el año 2017, 2018, sí estamos ya recaudando esas contribuciones prediales que es un cobro que lo hacía en años anteriores, entonces de nuevo se está recaudando esos valores. Son tasas vencidas, cobros vencidos que tenemos que recaudar, pero no digo, desde el año 2008 hasta el 2016 son tasas vencidas que no se han recaudado. Entonces vamos a recaudar desde el 2017 y 2018. Contribuciones prediales que cada ciudadano que tiene su terreno lo pagaba en el municipio hace años anteriores. Ahora, en ese tiempo no se cobró ni el municipio ni el cuerpo de bomberos los cobraron, entonces ahora estamos haciendo de nuevo esas recaudaciones que años anteriores no se... pero no digo, le explico claramente que desde 2017 y 2018 desde ahí comenzamos a ocurrir, o sea del año pasado y este año estamos haciendo esas recaudaciones prediales, contribuciones prediales que son. La ciudadana tiene que acercarse aquí en las oficinas de aquí de Itur, en la parte de planta baja, y aquí con el número de células se le ve la cantidad que sale en el sistema, que vota en el sistema para ver, no es cantidad tampoco, pero depende si tiene uno, dos, tres terrenos, se le hace un poquito, no tampoco muy elevado, pero sí, si ahí vota el sistema el valor que tiene que cancelar. No le puedo dar ahorita tanto de medición del terreno, puede ser, pero el sistema vota el valor que tiene que cancelar. Cada ciudadano del cantón Puerto López, o sea los que tienen ya tus terrenos propios. Este documento que van a sacar acá al Cuerpo de Bomberos, en caso de que quieran hacer una desmembración, quieran hacer un préstamo en un banco, tienen que tener este certificado del Cuerpo de Bomberos, si no, no pueden hacer ningún trámite correspondiente cada ciudadano del cantón.